¿Y usted, Pepe Lucho? ¡Yo te quiero mucho! ¡No, no, no! ¡No, Tony, Tony! ¡No, Tony, Tony! ¡No, Tony! ¡No, espera! Un momentito, por favor. Les traigo la última novedad que me ha llegado en estos momentos. Un celular realmente espectacular. ¡Un celular fabuloso! ¡Gracias, amigo! ¡Por fin te acordaste de mí! ¿Y saben por qué? ¡Porque por fin me liberé de ustedes! ¡Este hotel será mío! ¡Mío! ¡Mijo! ¡Escúcheme, señor Giles! ¡No te escucho nada! ¡Porque se me largan usted y sus pirañitas! ¡Se me largan! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mentidoso!